Es muy importante la participación de ustedes, presidentas y presidentes municipales, que nos ayuden, como lo han venido haciendo, independientemente del origen partidista, porque esto no es un asunto político. Siempre sostengo que partido viene de parte, es una parte, gobierno es todo. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Entonces, me da mucho gusto que estén representados todos los partidos y que se atienda a todos, porque somos gobernantes y tenemos que atender sin distinción a todos los ciudadanos. Que ustedes nos ayuden, porque con el apoyo de ustedes vamos a avanzar mucho. Y si hay buenos resultados, como vamos a estar evaluando, nosotros nos encargamos, yo hago el compromiso, de conseguir más. Para que se ayude en la montaña, porque se necesita, porque es de las zonas más pobres, marginadas de México. Es donde más se requiere. Y ese es nuestro propósito. Para eso luchamos, para ayudar a los pobres, a los más necesitados. Pero necesitamos la participación de todos, que todos gobernemos, que todos ayudemos, que participemos en este programa. La gobernadora es de primera, es una gran gobernadora. Le tenemos toda la confianza, la vamos a respaldar, a apoyar. La verdad, creo que es público, es notorio, es de dominio público, que no está sola, que la estamos apoyando, porque gobierna para un pueblo, ya lo dije, digno, un pueblo ejemplar, el pueblo de Guerrero. Entonces, vamos nosotros a apoyar, a ayudar. También puedo decir que en todos los municipios, en todos los pueblos, hasta en las comunidades más apartadas de Guerrero, llega cuando menos un apoyo. Una pensión adulto mayor, una pensión a niña, a niño con discapacidad, una beca en todo Guerrero. Pero se necesita orientar más el presupuesto a las zonas más pobres, marginadas, como es el caso de la montaña. Por eso es este programa, lo acaba de explicar el secretario de Hacienda, se hizo una negociación, un acuerdo con empresas constructoras que recibieron en el gobierno pasado convenios para dar mantenimiento a las carreteras y nos quedaron esos compromisos de pagar alrededor de 10 mil millones de pesos por año para dar mantenimiento a algunas carreteras. No a todas, porque tenemos que destinar nosotros, además, cerca de 20 mil millones para dar mantenimiento a las carreteras, para que no se nos llenen de baches las llamadas carreteras libres, porque no todos pueden usar las carreteras concesionadas. Pero bueno, se hizo este convenio, se revisó y se consideró que estaba excedido y que se podía hacer un ajuste, no quitarles el contrato, no ir al pleito, sino llamarlos como lo hizo el secretario de Hacienda y decirles que necesitan hacer una rebaja para continuar con los programas hacia adelante. Y aceptaron una disminución de mil millones de pesos. Y ese dinero de ahorro es el que decidimos utilizar para la construcción de los 66 caminos de mano de obra en la montaña. Y va a ser un apoyo anual. Son mil millones este año, mil millones el próximo y mil millones el 24. Para consolidar bien todas estas obras. Y aún cuando la política es el equilibrio entre la razón y la pasión, no se hace nada sin la pasión. Siempre hay que tener ganas. Sin ganas, no. Para todo se necesitan las ganas. Echarse para adelante. Y así son los guerreres. Por eso me da mucho gusto estar aquí. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias de todo corazón. Porque se puede tener el presupuesto. Además, afortunadamente tenemos presupuesto. Aún con la crisis del COVID, con la crisis económica, como no hay corrupción, como no hay lujos del gobierno, el presupuesto nos rinde, alcanza. Pero no es nada más tener el presupuesto. El problema de México no es presupuesto. El problema de México era la corrupción. Pero se tiene el presupuesto, pero se requiere que ese presupuesto se aplique bien. Y si queremos ejercer el presupuesto también desde arriba, pues es muy difícil. Porque es como empujar a un elefante reumático. Así era el gobierno. Un elefante echado reumático, lo tuvimos que parar y hay que estarlo empujando todavía. Porque si no, no camina. Entonces, si todos empujamos al elefante, sí podemos salir adelante. Tomé una decisión hace un mes aproximadamente de que los carros extranjeros que ya están en México, sobre todo en la zona fronteriza, se regularizaran de que la gente pagara dos mil quinientos pesos y que se tuviese un registro de esos carros porque se usan muchos para cometer delitos. Y además son carros que tiene la gente para ir a su trabajo, para ir al campo, camionetas, para llevar a los hijos a la escuela. No tendría para comprar un vehículo nuevo en una agencia. Entonces, tomamos esa decisión, firmé el acuerdo. ahora que fui viernes, sábado, antier, ayer, bueno, desde el jueves estuve ya en Baja California, en Tijuana, en Nogales, en Juárez, en Piedras Negras, ayer en Nuevo Laredo, el planteamiento de que ya no le salen dos mil quinientos, sino que le sale como en diez mil pesos porque le están cobrando los agentes aduanales y que además tienen que llevar su carro a una aduana. más las placas. Entonces, ya tuvimos que volver a exhortar a los funcionarios, los servidores públicos para que se cumpla la instrucción. Pero por eso es necesaria la participación de todos, de que todos ayudemos, si no se pueden tener buenas intenciones y no se cumple porque quedó el maleficio de cómo funcionaba el virreinato durante tres siglos en la época de la colonia española. Se decía se acata pero no se cumple. Sí, está bien, ya está en la orden, pero falta esto, falta que traigas tu acta de nacimiento, falta que traigas tu comprobante de domicilio, falta que traigas tu acta de matrimonio, etcétera, 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 etcétera. Falta que me traigas el carro aquí, frente, que yo lo revise, que yo lo vea. No, tenemos que confiar en los ciudadanos, tiene que ser nada más un papel. Yo, fulano de tal, bajo protesta de decir verdad, expreso que tengo un carro con estas características y quiero regularizarlo y firmo y ya con eso creerle confianza y facilitar las cosas. Entonces, por eso tenemos que estar todos ayudando. Yo le venía preguntando en el camino a Juan Pablo, subsecretario de Hacienda, si ya iban ustedes a poder disponer de los recursos. y me dijo que ya a partir de mañana. ¿Es así? ¿Es correcto? Si no, firmamos y me voy y llego a visitarles a Olinalá o cualquier pueblo, a Xochitl, y me van a decir si todavía no llega el recurso. ya está la orden de pago. Ya nos pasamos del tiempo. Muchísimas gracias de todo corazón. Muchas gracias. desde el aire en 360 grados con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos con la mayor tecnología pero sobre todo con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes honestamente te informamos. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina